Muchas gracias a todos, a todos, queridos compatriotas de Huancabelica a Cobambilla y tantos otros anexos, centros poblados que están presentes aquí. Quiero decirles a todos ustedes que, primero, agradecerles. Agradecerles porque ustedes son los que nos dan fe para seguir trabajando por el Perú. Bueno, porque Huancabelica, junto con Apurímac y Ayacucho, desde los inicios de la República y antes todavía, eran las regiones más pobres del país. Y eran porque, sencillamente, el desarrollo del país se construyó en la costa, no se construyó en la sierra. Y la sierra pasó a ser una zona minera y de poca agricultura. Por eso es que no se le dio mucha importancia a lo que son los proyectos de agricultura. Porque decían que la gente de los Andes están para las minas y no para la agricultura, no para el desarrollo. Eso se llama el Estado colonial, el Estado virreinal. Ese Estado que gobernó durante décadas el Perú y que nos ha llevado a una situación en la cual Huancabelica, Apurímac y Ayacucho se convirtieron en el triángulo de la pobreza. Peor aún, nos hicieron creer de que eso era por culpa del pueblo de Huancabelica. O sea, nos hicieron tomar un sentido, un sentimiento de culpa. De que no desarrollábamos Huancabelica porque era culpa nuestra. Hoy día, yo primero quiero agradecerles que me hayan permitido llegar a la presidencia de la República con el voto de ustedes, de los pueblos del interior del país, de las zonas altoandinas, a los que normalmente no llegan los candidatos a la presidencia, ni menos llega ya uno cuando es presidente. Ya no viene ya el presidente, ya se olvida, hasta la siguiente campaña va a venir acá. Y yo quiero decirles que esto es falso, que así no tiene que ser el Perú. Que hoy día tenemos que construir un Estado republicano y no un Estado colonial. donde cada uno de estos jóvenes es tan importante como nuestros hijos, como nuestras hijas. Y que hay que desarrollar la economía familiar para que estos chicos, estas chicas, tengan la oportunidad de ser profesionales. Y de esa manera, que la pobreza no se herede de generación en generación. Porque Huancabelica ha sido el laboratorio en el cual trataban de demostrar de que la pobreza es algo hereditario. Se pasa de generación en generación. Como ustedes transmiten su apellido, también transmiten la pobreza. Y eso se acaba. Para esto tenemos que desarrollar las actividades económicas. Y para Huancabelica, una de las principales actividades económicas es la agricultura. Esa pequeña agricultura. Esa agricultura de las comunidades que tal vez no ha tenido la suerte y la oportunidad de llegar al extranjero. Como si ha llegado la agricultura de la costa. Donde hemos derivado aguas que se iban al Atlántico, lo hemos derivado hacia el Pacífico. Y hoy día los arenales de la costa parecen alfombras verdes. Entonces, bueno, también queremos trabajar en la agricultura de la sierra. Porque eso es lo más abandonado. Por eso creamos el programa Mi Riego, al cual hemos inyectado más de mil millones de soles. Este año le hemos inyectado 500 más y para el próximo año 500 más. Para que no falten esos proyectos de irrigación que veo ahí, que me dicen, no, infraestructura adecuada para irrigación de tal sitio, tal sitio. Bueno, a veces son proyectos pequeños, pero son importantes para nuestra gente. Y por eso nosotros decimos, sí, 8 millones y medio de soles para este proyecto de irrigación. Bueno, probablemente sea poco para los grandes proyectos que se hacen en la costa. Pero acá te cambia la vida. Acá, a 400 hectáreas, les va a permitir tener doble cosecha al año. Y ustedes saben lo que es una cosecha o lo que son dos cosechas. La diferencia en plata, en comida. Y a otras 370 hectáreas que no tenían agua, ahora van a tener agua. Entonces vamos a irrigar prácticamente más de 800 hectáreas que va a beneficiar a sus familias. Va a beneficiar a sus familias para sembrar papa, quinoa, alfalfa, tantos otros productos que tienen acá. Y ahora, con el programa que hemos creado, Pro Quinoa, queremos trabajar también el crédito y las buenas semillas para tener buena quinoa. Hoy día la quinoa vale más de 20 dólares el kilo en el extranjero. ¿Cuántos kilos podemos producir de quinoa acá? Entonces podemos hacer plata. Y ahora con el agua, qué mejor. Así que vamos a seguir trabajando en lo que es la agricultura, la agricultura de pan llevar y la agricultura que podamos sacar hacia Huancabelica, hacia Huancayo o hacia Lima. Así que he estado tomando notas. Necesitan riego tecnificado, vamos a trabajar riego tecnificado para mejorar todavía. Además del canal, tener nuestro riego tecnificado. Y vamos a traer programas productivos. Yo le propongo a César, a nuestro viceministro, le propongo a Augusto, a nuestro presidente regional encargado, a nuestros alcaldes, Abner, nuestro alcalde de Huancabelica también. Trabajamos juntos proyectos productivos, por ejemplo, pisigranjas. Nosotros podemos traer esos programas acá, si ustedes se comprometen a trabajar juntos y dejarles pisigranjas en nuestras comunidades para que coman trucha, buena trucha y también puedan enviar trucha a venta a Huancayo y a otros sitios más donde también se consume la trucha. Podamos mejorar también nuestros pastos para tener mejor ganado. Son proyectos que van a cambiar la vida y eso tenemos que trabajar. Por lo demás, les he dicho que me agradecen, me han agradecido por los colegios que estamos incluyéndolos en el plan de intervención para mejorarlos. Yo más bien les digo muchas gracias a ustedes por permitirme hacer esto, porque son justamente los colegios del interior del país los que requieren más atención que los que están en la capital. Porque aquí tenemos que cuidar a nuestros hijos que estudien bien. Así que vamos a trabajar con los colegios. También tenemos pendiente el hospital de Huancabelica. Así que el expediente técnico lo tienes tú, Augusto. Apenas lo termines, me lo entregas y yo le voy a poner la plata. ¿Para cuándo lo estás terminando? Para diciembre lo terminamos. Bueno, para diciembre me lo entregan, yo le estoy reservando el presupuesto para que tengan su hospital. Pero primero necesito el proyecto para poder ponerles el hospital. Así también no nos hemos olvidado del avance del trabajo, de lo que son las carreteras que hemos hablado en el Consejo de Ministros descentralizados, donde prácticamente estamos colocando ya más de 2.000 millones. Dijemos 1.900 y picos, ahora ya estamos en más de 2.000 millones de soles para Huancabelica. Tenemos acá la carretera Mayo-Juanta, que está en rehabilitación y mejoramiento, y las obras deben de terminar en febrero aproximadamente del próximo año. Allí hay 130 millones de soles. Tenemos Huancabelica-Lircay, el primer tramo por concluir 6 millones de soles, y tenemos un segundo tramo que se encuentra en licitación, me parece. ¿Para cuándo estará la licitación? Esto está a cargo de Provías, esperemos que para quincenas de octubre debe estar concluida. Ok, ahí le estamos poniendo 360 millones de soles para que tengan asfaltado. También tenemos la carretera Pampas-Imperial, que esa se está dando la buena pro. El 29 de septiembre, el 22 de septiembre se da la buena pro. Muy bien, el 22 de septiembre, la plata ya está asegurada, eso me he cuidado de guardar para Huancabelica. Así también en estudios, tenemos la carretera Huancabelica-Santinés-Pampanol-Rumichaca, y ese estudio debe terminar, me imagino, ¿para cuándo lo terminan? Ahí todavía falta un poco, pienso que para enero o febrero debe estar concluido, con caras con Provías. Yo lo tenía en diciembre del 2014, me estás aguantando dos meses. Tienes que bajar de peso también, de repente eso es lo que falta. Allí, apenas lo tengan listo, nosotros lo agarramos, y le ponemos la plata para que tengan su carretera. También está Chilca-Zapayanga-Pucará-Pasos-Pampas, tramo 1 y tramo 2. Término de estudios, ¿para cuándo estamos? Eso todavía nos falta un poco más. Yo me voy a demorar un poco, yo pienso que está más. Chaque, chaque. Y uno, supongo que sábado y domingo no descansarán, ¿no? Deben estar trabajando sábado y domingo también, ¿eh? Yo trabajo sábado y domingo también. Así, todos los días trabajo. Si no, no salen las cosas. Bueno, estos estudios estaban comprometidos gobierno regional para noviembre del 2014. Así que ponte las pilas. Yo te pongo la plata, pero haz el estudio, haz el expediente. Después está también Chincha, Villa de Arma, Huancabelica y la carretera Lirca y Lagunilla. Así que tenemos todavía proyectos por construir con ustedes, de la mano de ustedes. Quiero, quiero decirles que quiero sacarlos de la pobreza. Ya hemos salido del puesto 24, puesto 21. Quiero seguir avanzando, todavía nos quedan dos años. Así que tenemos que trabajar con el gobierno regional, al cual le agradezco, porque en todo momento he recibido el apoyo que se tiene que hacer con el gobierno regional. Así que si estos proyectos van saliendo, es porque también trabajamos junto con el gobierno regional, al cual le agradezco a sus alcaldes, que están gorditos, nomás están como el presidente regional, pero tienen que bajar de peso, tienen que estar como nuestro alcalde. Así tienen que estar, así tienen que estar, ¿no? Porque si no, ahí se ve que están trabajando, no que están panzones y... Si no, nos pasan de Navidad, ¿eh? Entonces, eso significa que están trabajando, que están visitando las comunidades, que están viajando, que están viendo si funciona o no funciona el hospital. Por ahí me han pedido una ambulancia, Mónica. Mónica, ¿dónde está? Ella trabaja conmigo, Mónica, por ahí he visto que están pidiendo una ambulancia, hay que ver si tenemos disponibles para darles su ambulancia también, porque si no, porque si no me los llevan como ganado. Hace un mes les hemos dado 12 ambulancias, inmediatamente vamos a retomar un nuevo pedido para completar ambulancias, porque yo me acuerdo cuando era soldado, cuando era soldado me acuerdo que una vez se accidentó un niñito y no había ambulancia en Ayacucho, no había ambulancia, en la zona de Puccio creo que era, y tenían que llevarlo en camioncito, como si fuera ganado, como cuando llevas tu ganado para beneficiarlo a Lima, así llevaban a otra gente. Y eso no es justo. Vamos a trabajar para un nuevo pedido de ambulancias, comprar más ambulancias para entregarle las ambulancias a las comunidades, para que se desplacen como gente, como tiene que ser. Ahí están nuestras enfermeras también, no nos hemos olvidado de ellas, y también hemos señalado que estamos mejorando la remuneración de nuestras enfermeras, de nuestro personal de salud y de nuestro personal de maestros de las zonas de emergencia, de las zonas de pobreza, porque si no, todos quieren trabajar en Lima, nadie quiere trabajar en una zona difícil, y tenemos que trabajar acá todos. El Estado ya no tiene soroche. Ese Estado que antes tenía soroche, que le costaba llegar a las sierras, ese Estado gordito, ya no tiene soroche hoy día. El Estado se pone sus botas y va, sube, 4.000 metros, 4.500, 5.000 metros, a estar con ustedes, porque necesitamos empujar el país para que siga avanzando. Y empezamos aquí, tenemos que trabajar aquí en Huancabelica, para poder generar el desarrollo. Huancabelica tiene que seguir avanzando como una región emergente. Tiene todas las condiciones para ser una región emergente, empezando por su gente trabajadora, por su gente que ha sufrido pobreza, y que hoy día, junto con el Estado, ya no debe sufrir pobreza. Así que ahí están las obras, seguimos trabajando juntos, alcaldes, presidentes regionales, sin pelearnos, porque si hay pelea, se para todo. Así que tenemos que trabajar juntos. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva Cobambilla! ¡Que viva Honcabelica! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! ¡Muchas gracias!